Las herejías que conducen a falsas doctrinas pueden manifestarse de varias maneras, desde una predicación o algún himno cantado en el púlpito, hasta la aceptación de temas que sabemos que no están de acuerdo con la Biblia y están prohibidos y son actos repugnantes a los ojos de Dios. Y esto sin mencionar que existen algunas iglesias que se dicen ser cristianas, pero están adoptando una teología pervertida, además se ha implantado el movimiento ecuménico que une diferentes visiones religiosas con el discurso de que todos los caminos llevan a Dios. Esas falsas ideas están debilitando la identidad de la iglesia y desviando a los cristianos de su misión de ser luz en medio de las tinieblas. Y cuanto más se aparece la iglesia al mundo, más de su fuerza y su testimonio, por eso la Biblia advierte que no debemos conformarnos a los patrones de este mundo, sino buscar la transformación al renovar nuestra mente con la palabra de Dios.